Mientras estábamos haciendo este enlace, leo lo que publica Keegan Hamilton, que ha sido muy efectivo Keegan para tener esta sensibilidad de cuándo pararse a publicar tweets, porque en el piso 8, en donde está la sala de audiencia del juicio contra Genaro García Luna, no se pueden subir ni cámaras, ni micrófonos, ni teléfonos celulares, y se tiene que bajar uno al tercer piso en donde pusieron este salón para la prensa. Bueno, mientras estábamos conversando aquí en Sin Censura, Keegan Hamilton ha señalado, ha publicado que el juez Brian Cogan accedió a cambiar algunas de las instrucciones para el jurado sobre el caso García Luna y lo que significa haber dejado su puesto como secretario de Seguridad Pública, que no necesariamente significaría haber abandonado la conspiración, o sea, las actividades criminales ilícitas, para apegarse en algunas cosas a lo que ha pedido la fiscalía. Se encuentra leyendo las instrucciones al jurado en estos momentos, es un proceso largo, pero después de que termine, las deliberaciones de los miembros del jurado iniciarán. Un punto de desencuentro entre la fiscalía y la defensa ha sido que la defensa quiere que se tome en cuenta la salida del puesto como secretario de Seguridad Pública de Genaro García Luna, como la salida de esta conspiración y ver cómo a través del Statue of Limitations, el tiempo que podría o no llevar a la cárcel a Genaro García Luna, los miembros del jurado lo consideren. El juez Brian Cogan ha sido muy claro en que no está ni del todo apegado a lo que piden los fiscales, ni con lo que está diciendo la defensa. Lo que sí es importante de lo que ha ocurrido esta mañana es que los fiscales le dijeron al juez que estaban preparados para llamar a testificar a personajes acerca de la continua relación de García Luna con otros oficiales de policía corruptos después de que él dejó México en el 2012. Ojo, dicen los fiscales que estaban preparados con testigos para declarar que Genaro García Luna había mantenido estas relaciones con otros corruptos después de que dejó México en el 2012, pero que decidieron no llamar a estos testigos porque pensaron que no los iban a necesitar luego de que el juez Brian Cogan les prohibió que se hablara de la riqueza de Genaro García Luna después del 2012. Sarita Comatiredi, la fiscal, señaló acerca de la relación de Genaro García Luna con sus socios ricos, millonarios de Miami. Dijo la fiscal que sus actividades con consultas con los Weinbers estaban dependientes en gran medida en sus relaciones continuas con oficiales, servidores públicos corruptos en México. Mencionó el nombre de Ramón Pequeño García y de Facundo Rosas Rosas. El juez Brian Cogan también les dijo a las fiscales que el gobierno, o sea, ellas, los fiscales, nunca habían podido mostrar que los negocios de Genaro García Luna con los Weinbers estaban de alguna manera ligados con los sobornos del cártel de Sinaloa. El delito, el crimen del que se le acusa a Genaro García Luna y es por eso que el jurado nunca había escuchado acerca de estas cosas en el juicio. Así que ese fue el preámbulo, el contexto que lleva al juez Brian Cogan a hacer cambios a sus instrucciones que le está leyendo, le decía, a los miembros del jurado quienes después iniciarán con las deliberaciones en un proceso que algunos consideran incluso puede tomar un par de días. Pero bueno, déjenme saludar al maestro Ricardo Sevilla, periodista...